Lo que se empieza a realizar esta semana es la ciclovía de calle Yrigoyen. Se va a comenzar de a una cuadra por semana desde la plaza de Rivadavia hacia Naposta. Lo que se hizo hoy fue la puesta de carteles de prohibido estacionar sobre mano izquierda del sentido de circulación en la primer cuadra. Con lo cual mañana, que ya va a estar prohibido estacionar, se estará trabajando muy temprano para que no haya justamente autos que se queden en el lugar. Y con el área despejada puedan comenzar las tareas de ingeniería de tránsito de pintado y de marcación de la ciclovía. ¿Las que se van a instalar van a tener las mismas características? Sí, van a ser idénticas a las que están en Urquiza y calle Naposta, que son pintura amarilla con doble línea para evitar, indicando que no se puede ingresar con el vehículo a la ciclovía, con un auto a la ciclovía. Y se van a colocar cordones de cemento como barrera protectora hacia los ciclistas que utilizan ese lugar de tránsito. ¿La ciclovía va a tener doble circulación también como en Urquiza? Exactamente igual. Tiene doble circulación. Esto estaba planificado así, dado que si no tenemos que duplicar la infraestructura en distintas calles. ¿Qué respuesta hasta ahora han tenido? Lo que nosotros evaluamos es que se está dando un poco el proceso que esperábamos que se dé, que al principio se ven pocas bicicletas andando en el lugar, porque es un proceso de mediano plazo. Además, porque nosotros somos conscientes de que por ahora tenemos poca oferta de distintos trayectos que se pueden hacer con lo que está instalado. Pero la idea también es que en los automovilistas y en los peatones y en el resto de quienes utilizamos la vía pública, se vaya instalando el concepto de la ciclovía. Nosotros reforzamos con mucha cartelería donde ya instalamos justamente para que se dé este conocimiento de cómo funciona la ciclovía, esto de que si bien los autos vienen de un solo lado, las bicicletas pueden venir de los dos. Y en eso lo que nosotros observamos es que al principio hubo mucha resistencia, pero hoy ya la gente se acostumbró a que la ciclovía está en estos lugares y a que es una infraestructura que tiene presencia en la ciudad. Con lo cual esperamos que de a poco vaya tomando su lugar en la arquitectura urbana. Gracias.